Estamos totalmente invitados para que nos quedemos ahí. Quiero decir para que nos quedemos con y también pues darle la bienvenida a las bandas de las regiones de nuestro país, como también lo hacemos nosotros en el Tiempo Televisión. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos siempre, vamos a ver cómo toca y escándalos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.